Asturias Si yo pudiera Si yo supiera cantarte Asturias verde de montes Y nebra de minerales Yo soy un hombre del sur Polvo, sol, fatiga y hambre Antre de pan y horizontes ¡Hambre! Bajo la piel resecada Ríos sólidos de sangre Y el corazón asfixiado Sin venas Para aliviarte Los ojos ciegos Los ojos Ciegos De tanto mirarte Sin verte Asturias Del alma Hija de Mi misma madre Dos veces dos Has tenido Ocasión Para jugarte La vida En una partida Y las dos Te la jugaste Quien Quien derribará ese árbol De Asturias Ya sin ramaje Desnudo seco Clamado Con su raíz entrañable Que corre Que corre por toda España Crispándonos de coraje Mirando obreros del mundo Su silueta recortarse Contra ese cielo impasible Vertical Inquebrantable Inquebrantable Firme Sobre Roca Firme Herida Viva Su carne Millones Millones De puños Gritan Su cólera Por los aires Millones Enquebrantable 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 Dicen De M stayed Mijo Desland Enquebrantable ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal